¿Qué tal mis amigos de YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? Estoy aquí en las instalaciones de Continental Automotriz en Metepec, Estado de México y hoy les voy a mostrar este Jeep Rubicon que tenemos aquí atrás de todo en México. ¿Cómo lo ven? Ya he estado haciendo varias publicaciones en mis redes sociales. Para la gente que me tiene agregado WhatsApp, pues también estoy subiendo mis historias de los planes de financiamiento que vamos a tener en este mes de diciembre para estas unidades. Yo te invito a que te suscribas a mi canal. Hoy en día ya estamos en Continental. Muchos se quedaron con que estaba en Nissan y que creen, lamentablemente tuve que renunciar por algunas cuestiones personales. Pero bueno, acompáñame a ver este video para que puedas conocer este Jeep Rubicon. Y ahora sí amigos, es momento de mostrarles este Jeep Rubicon que tenemos aquí modelo 2020 todavía en color rojo. Recuerden que en Jeep estos son Grand Gluer para aquellas personas que no los conocen muy bien o que piensan que ven un carro de estos, una camioneta de estas más bien y dicen, ah, quiero un Jeep. Bueno, la marca es Jeep. El modelo se llama Grand Gluer y la versión sería un Rubicon. En este caso tenemos la versión más equipada del Rubicon. Ya tenemos aquí la llave, ya me la prestaron para podernos subir a este, a esta gran camioneta. La verdad es que está extremadamente bonita. Recuerden que todos los que tienen este de Trail Rider 4x4 fueron probados y están garantizados que son todoterreno. De por sí, bueno, ya sabemos que un Jeep es 4x4 y eso es una super ventaja. Pero vamos a darle la vuelta para que vayan conociéndolo. Cómo ven esas llantas tan enormes. Ese diseño de los rines. Y aquí tenemos también un pequeño Jeep. Recuerden que estos modelos 2020 vienen con cámara de reversa. Tiene sensores de reversa también. Tiene ya las luces LED. Eso es algo muy, pero muy padre. También podemos provocar aquí el encendido a través del botón. Y bueno, vamos a conocerlo por dentro. ¿Les parece? Si a ti te interesa adquirirlo en un plan de financiamiento, con gusto te voy a poder ayudar para que tú puedas adquirir tu Grandler. Recuerda que tomamos también autos a cuenta. No importa que ya los tengas en un financiamiento. Nosotros podemos liquidar a financiera incluso para que tú puedas estrenar con nosotros. Y esta sería parte del interior. Ahorita ya me voy a subir. Vienen sus asientos en vinipiel. La verdad es que esta versión que es dos puertas va a ser bastante incómodo que se puedan subir las personas atrás. La verdad sí cuesta bastante trabajo. Porque el espacio que tienes aquí, pues imagínense cómo te estarías subiendo. Tienes que subir aquí tu pie. Después de ahí pasarlo por aquí. Y pues bueno, sí es bastante complicado. Pero pues bueno, existe también el cuatro puertas. Ya va a depender mucho de tu presupuesto y gusto. Para que puedas cotizar pues la versión adecuada que quieres. ¿Sale? Y ahora si no se hable más, vamos a echarlo a andar por primera vez. Aquí nos está avisando que es un Rubicon. Eso es bastante bueno. Estos Jeep Rubicon, el audio que tienen es Alpine de nueve bocinas. Ahorita como estamos en la versión pues prácticamente más equipada. Estamos hablando que tenemos este interior en acabados en color rojo. También aquí viene forrado de vinipiel con texturas igual en color rojo. Viene aquí también nuestro volante forrado en color rojo. Entonces, eso es bastante bonito y agradable. Tiene un modo automático de luces. Si alcanzan a ver. Vamos a empezar ahora de este lado. Aquí viene nuestra puerta. Espero que se vea un poquito mejor porque hay un poquito de luz. Ya se está oscureciendo aquí. Tenemos también aquí lo que sería nuestro seguro. El ajuste de los espejos. Ya tenemos de este otro lado lo que serían nuestras luces. Viene aquí también nuestro cuadro de instrumentos. Ahí está. Ya prendió más. Aquí nos va a poder ayudar con bastante información. Desde la presión de las llantas. Ahorita nos está marcando que. Y ya que tenemos aquí nuestro cuadro de instrumentos. Aquí principalmente nos va a decir la inclinación del vehículo. Si estuviéramos haciendo el off-road. Pues para que tú puedas saber qué tan inclinado está tu auto. Ya sea hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante. Nos va a brindar toda esa información. Aquí nos, de hecho, al momento de que vamos girando. Nos marca los grados. Ya se dieron cuenta. Seis grados. Nos aparece también en esta pantalla. Nos va a brindar toda la información del vehículo. Control crucero. La temperatura. El tiempo que llevamos manejando el auto. Entonces la estación de radio. Qué canción estás escuchando. Toda esa información que necesitas. Te la va a poder brindar. Este pequeño tablero. Control crucero. También tenemos aquí sensores de proximidad. Tenemos aquí nuestra pantalla. Tenemos aquí nuestra pantalla del Stereo Touch. Voy a poner la cámara de reversa. Y de verdad. Es de una calidad. Impresionante. La verdad la calidad de la cámara. Es muy pero muy buena. Entonces también te permite ver la inclinación. Sabes que me estoy estacionando. Me voy a echar de reversa. Tenemos esas barras que nos van dirigiendo. Tenemos obviamente nuestro clima. Que es un clima automático o independiente. Y pues bueno. También podemos calentar desde los asientos. Podemos calentar el volante. Si el copiloto quisiera aire caliente. Y yo quiero aire frío. Pues bueno. Lo tenemos también. Los sensores de estacionamiento. Los puedes apagar o prender. El control de estabilidad. El Start Stop. El Mute. En esta parte ya tenemos. Aquí para poder bajar nuestras ventanas. Una entrada de 12 voltios. Lo que sería nuestro puerto. USB. Auxiliar. Y tipo C. Aquí viene. Ya nuestra. Barra estabilizadora. Cuando tú quieras empezar a hacer el Open Road. Vamos a poder activarlo. O desactivarlo. En esta transmisión. Que es transmisión automática. También tiene un modo manual. Si tú quisieras. Hacer los cambios. Lo puedes hacer de esta manera. O viceversa. Sale. Tenemos un freno. Freno de. De mano. Eso también es bastante bueno. Los dos portavasos. Tenemos aquí nuestra. Pequeña guantera. Tenemos una entrada más. De un USB. ¿Cómo lo ven? Entonces. Si tú quieres más información. Pues con gusto. Yo te la puedo brindar. Si quieres empezar a revisar. Tu plan de financiamiento. Con gusto. Lo. Lo analizamos. Te hago propuestas. No importa. De dónde me estés viendo. Si eres de aquí. Del estado de México. O de algún otro estado. Con gusto. Te voy a ayudar. Con toda la información. Que necesites. Voy a dejar aquí abajo. De la descripción. Mi número de teléfono. Mis redes sociales. Por cualquier información. Que llegues a necesitar. Sale. Bueno. Pues yo me despido. Soy su amigo. Carlos Morales. Y. Seguimos en contacto. Sale. Para todas aquellas personas. Que estén interesadas. Pueden adquirir su unidad. Pues bueno. Con gusto. Los. Podré atender.